Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a lo que es este curso de Excel avanzado. Mi nombre es Daniel Rodríguez y voy a estar a cargo de lo que es este módulo de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, vamos a dar unos alineamientos generales que siempre sirven para para el buen funcionamiento del curso. Aquí quizás habrán algunas personas que tomaron el curso anterior que yo di, ¿verdad? Pero también habrán algo otros, nuevos. Entonces, vamos a checar esto. Miren, ustedes recibieron lo que son unos archivos a través de un correo electrónico en donde van unos passwords. Esos passwords o credenciales, les dicen algunos, son para que puedas ingresar a la plataforma. ¿Verdad? Por ejemplo, esta es la plataforma, mira, de inglés corporativo. Esto es como una página de internet, ¿verdad? ¿Logramos ver lo que es la plataforma? ¿Me corroboran, por favor? Sí. Vale, ok. Te llegó un correo y te llegó alguna información, pero en algún lugar dice ingreso a la plataforma y te dan usuario y contraseña. Además que ahí creo que también está el link de Zoom. Bueno, venís y ya entrando a la plataforma vas a llegar a esto. Mira, el curso tiene cuatro partes, por decir algo, ¿verdad? Cuatro o cinco temas o los que sean en cada sección. Cada sección, digamos que va a ser así. El curso dura cuatro semanas, ¿verdad? El curso es de lunes a jueves, ¿verdad? Y, pues, las fechas tal vez no importan tanto. Lo que importa son el día uno, que en este caso sería este. En el día uno vamos a comenzar aquí por la sección uno, ¿verdad? Le das clic acá y te va a salir... Te va a salir el tema, ¿verdad? Acá está, mira, te va dando la guía. Curso, sección uno, ¿cómo se llama la sección uno? El tema general y el tema específico. En la sección uno te dice acá que es la lección uno punto uno. Mira, la lección uno sería ahí, pues, la parte teórica, ¿verdad? Función indirecta, ya la vamos a ver. Y esto es así. Cada tema, cada tema va a venir soportado por su parte teórica, que es lo que estamos viendo. Y también va a venir... Si le das siguiente, va a pasar al siguiente botón. Acá hay un video de apoyo, ¿ya? Este video de apoyo es una breve explicación del tema. Van al grano, ¿verdad? Entonces, después de que ves el video de apoyo y le das siguiente... Aquí, mira. El botón arriba, lado derecho, o puede ser en medio o abajo. Y el botón siguiente, te vas a pasar a un laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que cada tema lleva alguna su pequeña prueba. Tiene sus cuatro o cinco preguntas. No es tan largo. Y es una pregunta de verdadero o falso. Entonces, ahí te dice, por ejemplo, la primera... Bueno, la número dos. La función indirecta de Excel sirve para... Y ahí te dice para qué sirve, ¿verdad? Vas a elegir la que supongas es la correcta, ¿verdad? Y en base a esto, así son todas las lecciones. Mira, si pasamos a la lección dos, va a tener el librito, que es la parte teórica. Damos la clase. Va a tener el video. Es el video de apoyo. Y para adelante, otra vez siguiente. Y otra vez el examen. Entonces, el curso está compuesto por dos tipos de evaluaciones. Más bien dicho, para completar la nota. La primera es la asistencia. Es importante la asistencia. O sea, estar conectado. El 80% del curso vale la asistencia. Tienes que tener de asistencia. ¿Qué quiere decir? Que si fueran 10 lecciones, tienes que tener el 80% al menos, ¿verdad? Entonces, la asistencia se combina con las notas. Esto que estás viendo son las notas de progreso de laboratorios o exámenes, como quieras decirle. Si son cuatro temas, son cuatro pequeñas notas y un examen final. Entonces, necesitas tener ocho o haber completado el 80% de esto para pasar. Vaya, si hiciste todos los exámenes y no llegaste al ocho, pues ahí vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Porque le dejas aprender. Pero si has recibido el curso y no has hecho ningún examen, estamos mal, ¿verdad? La otra es que si has sacado 100 en los exámenes y solo te has conectado una vez, estamos mal también. Tienen que ir a ambos, ¿verdad? Ahora, se ha hecho un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar comunicados. Y en este caso, ya les mandé un archivo de Excel. ¿Lo recibieron? Sí, 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 lo recibimos. Ese es importante porque en base a ese archivo voy a dar la clase y vamos a hacer las prácticas, ¿verdad? Para concentrarnos en no estar armando el archivo, sino que en cómo funciona la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces yo te sugiero que lo bajés, lo dejés en una carpeta y ahí vas guardando todo lo que sea del curso. Bueno, volviendo a... Daniel, disculpe, pudiera mandar otra vez, reenviar otra vez el Excel en el grupo. Vaya, está bien. Si alguien me hace el favor, lo puede reenviar. Y si no, yo, yo, nuevamente, ¿verdad? Pero si alguien lo puede reenviar ahorita, pues mejor, ¿verdad? Vaya, entonces estamos así. Ese archivo es bien importante porque, pues sí, la idea es aprender a manejar las nuevas fórmulas, no estar armando los datos, ¿verdad? Bueno, entonces venís y así van a estar todos los cuatro temas, mira. Ahorita vamos a irnos en el primero, ¿verdad? Le das para atrás, mira, si vas adelantando, es como un libro, ¿verdad? Le das hacia atrás hasta llegar a la primera o la clase que necesitas. Bueno, teniendo en cuenta... Disculpe, buenas noches. Sí, yo solo quería preguntarle o a cómo puedo hacer para que me puedan colaborar para poder acceder a la plataforma, porque yo he intentado y me sale que es un error. ¿No? Entonces, para poder trabajarla. Ah, vaya, en cualquier situación pueda dejarla registrada en el grupo de WhatsApp, porque hay una persona que nos da soporte de inglés corporativo, ¿ya? O sea, hay unas cosas que no las administro yo, como por ejemplo los login, los accesos a la plataforma. Pero en el grupo de WhatsApp, póngalo, ponga ahí, hola, soy fulanito de tal, mi usuario no tengo acceso a la plataforma. Y luego le van a hacer llegar a usted las credenciales específicas directamente. Pero siempre hay que dejarlo registrado en el grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Vaya, pero póngalo ahora, ¿verdad? Bueno, lo importante sí es que tengamos el archivo, ¿verdad? El archivito, eso, todo es importante, pero con el archivito podemos avanzar. Bueno, entonces, vamos a verificar unas cosillas antes, ¿verdad? Bueno, las notas, ya sabemos, ¿verdad? Asistencia física, sería la conexión, 80% y hacer los exámenes. No les recomiendo, ojo, no les recomiendo que esperen para la última semana estar haciendo todos los exámenes, porque realmente van a sentir bien, bien raro, bien feo, pesadito el curso, porque va, o sea, no es lo mismo venir y mañana yo hago en la mañana el examen de ahora. Son cuatro preguntas, ¿verdad? Pero si venís y se te acumuló dos semanas de exámenes, cuando digo exámenes, solo son cuatro o tres preguntas, ¿verdad? Pero no es lo mismo recordarse del tema de ayer que hayan pasado ocho temas, ¿verdad? Y estás queriendo, vas por el tema ocho y estás queriendo contestar el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el ocho. Entonces, si se te acumulan, se te va a complicar, ¿verdad? Ahora, la situación es esta. ¿Cuál es tu expectativa en tomar este curso? Así, un poquito rápido, vamos a hacer la autopresentación. Me vas a contestar esta pregunta y ¿cuál es tu expectativa de este curso? ¿Por qué has tomado este curso? Este curso, ¿para qué te va a servir? Entonces, me vas a decir tu nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Pérez. Yo me llamo Juan Pérez, ¿verdad? Este, me gusta el agua de coco, el café y la gaseosa. Y yo tengo el curso porque yo trabajo con datos y me va a servir para esto. Así, un poquito rápido, ¿verdad? Entonces, comencemos con alguien, a ver quién rompe el hielo, veamos quién es el que se anima. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Josué Isaac Ayala Hernández y me gusta muchísimo el café amargo, bien espeso. Y, pues, el motivo del cual yo he decidido, pues, o me han dado la oportunidad también ahí donde trabajo de estar estudiando o cursar un curso, es por una oportunidad de trabajo y, pues, también, pues, la oportunidad de conocer un poco más sobre lo que es la tecnología, por decirlo así, Juan. Ajá. Es por eso el motivo. Sí, miren, fíjense que hay gente que solo trabaja con Excel, fíjate. O sea, sí hace otra cosilla, ¿verdad? Pero el 90% de la media, lo de su trabajo, es ver datos en Excel y preparar datos. Entonces, es necesario. Esto es como la gasolina para un carro ahora, imagínense. Vaya, gracias, Josué. Veamos quién más se anima. Bueno, mi nombre es Mario Menéndez. Este, pues, como todo buen sabadoreño, me gustan las pupusas. Ajá. Entonces, también, el motivo de, lo que me motiva a estudiar Excel es, este, es una herramienta bastante esencial que me ha llamado la atención, sobre todo para aprender tecnología. Sé que hay, o sea, Excel es muy amplio, ¿verdad? Pero por algo se empieza, ya vamos por el avanzado. Entonces, estoy bastante emocionado de eso. Sí, fíjate que una vez estando en la universidad, recordé, hace unos días, ¿verdad? De que ya nos estaban enseñando base de datos. Pero por mucho que explicaba el profesor en la pizarra, nadie se imaginaba cómo era, ¿verdad? Ahora, con el Excel, cuando venís y estás viendo tablas dinámicas y mirás las figuritas y las relacionás, qué rápido, ¿entendés, hombre? Imagínate. Y un programa de ofimática con tanto poder, y hace un par de años, un par de décadas, estudiando era algo complejo. Tener los datos ahora en la mano, antes no era así. Veamos, ¿qué más se anima? Yo, bueno, buenas noches, mi nombre es Fátima García, soy ingeniera industrial y también soy docente de la nacional de la modalidad en línea. Entonces, por eso, por mi carrera y porque también soy docente, pues me interesé en aprender mejor la herramienta de Excel porque, como lo dice Daniel, en todo lugar y creo que en todo trabajo se ocupa. Y pues también, ¿verdad? Para mostrarle a los alumnos que también hay herramientas muy esenciales para poder manejar una gran cantidad de datos y hacerlo de la manera más eficiente. Sí, correcto. Este, fíjate que si llevas registro de datos, por ejemplo, yo tengo mi negocito, ¿verdad? Y yo llevo registro de datos y yo puedo saber exactamente el jueves de hace dos años cuánto ingresó. Bueno, pues sí, sí, claro, yo tengo un tiempo en digitar la información, ¿verdad? Pero puedes establecer tendencias, etcétera, etcétera. Pero eso se hace manejando datos, estadísticas, ¿verdad? Y el Excel es el buenísimo para eso. A ver, ¿qué más se anima? Buenas noches, mi nombre es Eber Alfonso González Díaz. En mi empresa nos han dado la oportunidad de tomar este curso de Excel. Ya pasé Excel principiante, Excel intermedio y ahora vamos a ver Excel avanzada. Espero tener muchos conocimientos ya que en esa área es la que nos desempeñamos en nuestra empresa. Yo laboro para comida real. Ok, muy bien. Fíjate que si tuvieras un restaurante, imagínate que sos empresario, ¿verdad? O empresario y tenés un restaurante y haces 500 platos de comida. Hacés desayuno, almuerzo, cena y hasta típicos. Y te preguntaran en qué estás perdiendo. ¿Qué contestarías? ¿Sabrías en qué estás perdiendo o no? Le tendrías que llamar a la contadora. La contabilidad. No, hombre, mira. Si sos meticuloso y llevas esto registrado y el contador lo lleva registrado, entonces venís y haces un cotejo de tus ingresos por plato versus tus costos. Y ahí vas a ver. Pero eso alguien tuvo que tener el cuidado de haberlo digitado. Entonces, sí necesitas Excel, puede ser muchas cosas, pero necesita datos. Entonces, si vos no necesitas datos, no tenés un proceso en donde registras los datos, por mucho que sepa Excel no lo vas a poder sacar. ¿Qué quiere decir? Que son dos cositas, ¿verdad? Que Excel necesita datos. Necesita tu imaginación. Excel es una maravilla, pero si tenés poquita imaginación, ya te limitaste un poco, ¿verdad? Hay gente muy imaginativa y solo sabe lo esencial de Excel y obtiene su información, ¿verdad? A ver, uno más que se anime por el tiempo, ¿no? Uno más o dos. A ver, ¿quién quiere animarse para la autopresentación? A ver, démosle la oportunidad a, no sé, aquí, Rodrigo Navidad. Si no tiene micrófono, pueden escribirle, yo lo leo, no hay ningún problema. Pueden escribir en el chat. A ver, Simena, Lisset, Lazo. A regalar un punto por participación, así como hacían en los colegios, ¿verdad? Miren, que participe un punto, entonces todos querían participar. Ah, pues ya tengo uno, profesor. Sí, 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 hay gente que la más participativa saca once. Bueno, miren, este, bueno, aquí vamos a estar varios días, ¿verdad? El curso tiene, creo que duración de dieciséis horas, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco nos vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero, de todas maneras, lo ideal es conocernos todos y presentarnos, pero ese nos va a ser un poco tarde, ¿verdad? Entonces, como en área del tiempo, le vamos a dar la última oportunidad, ¿verdad? A alguien más. Porque quedamos en un número impar, vamos a dejarlos en par. A ver, sería la última participación y luego entramos en materia. A ver, ¿quién se anima? Un punto, un punto. Un examen, imagínense, le voy a mandar la respuesta de un examen. Bueno, veamos, pues. Vamos a compartir acá, ya. Ya nos presentamos. A mí solo me pueden decir, Daniel. Y en la parte de las indicaciones generales, está así. Los micrófonos, es bueno tenerlos cerrados, o en silencio, más bien dicho, ¿verdad? En silencio, hasta el momento de participar. Porque a veces oímos ahí ruiditos, ¿verdad? Las palabras, muchos levantan la mano y está bien. Pero a veces yo estoy en otras cosillas aquí con varias ventanas y no logro ver la mano. Bueno, si quieres participar, pues puedes interrumpirme, aunque esté explicando. Y puedes decir, mire, permiso, quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Porque a veces la mano no la voy a poder ver. Entonces, interrumpime de viva voz. Y la otra, sí, la puntualidad. Vaya, la puntualidad es esto. Mira, conectate a la hora que es. Siempre y cuando no haya situaciones fortuitas, ¿verdad? Y las situaciones fortuitas las puedes comunicar en el WhatsApp. Por ejemplo, en el WhatsApp puedes escribir. Buenas noches, presente. Ah, Víctor. Buenas noches. Ah, bueno. Presente ese, Víctor. Díganos qué le gusta y por qué está recibiendo el curso. Quiero aprender. Quiero aprender realmente, ¿verdad? Manejar bien lo que es el Excel en el 100% si es posible, ¿verdad? Pero estamos siempre aprendiendo cada día. Cada día. Ya me gusta participar porque uno se distrae también un poco del estrés. Ayuda a esto. Más que todos los exámenes y todo eso, ¿verdad? Sí. Lo pone a pensar más. Sí, mira, yo te voy a mencionar una cosa. A veces uno aprende en la vida varias cosas. Y no todas las ocupa. Pero a veces de lo que menos se espera es lo que más va a ocupar. Correcto. Como les mencionaba yo algo. Si te dieran una oportunidad para el otro año, para el 1 de enero, por decir algo, ¿verdad? De mejorar en un trabajo, pero te pusieran unas condiciones. Y claro, dentro de esas condiciones estaría que manejes bien el Excel. No, tal vez en su totalidad, pero que hagas que te defendas bastante bien. Este, podrías hacerlo. Aceptarías el reto. Estarías capacitado para eso. Estarías dispuesto a invertir un poco de tiempo. O sea, te están avisando dos meses antes, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez a mí, a quemarropa, me hicieron un examen, fíjate. Yo pasando, iba y me agarraron y me hicieron un examen. Y de 10 preguntas de Excel, contesté buenas 7. Porque es así, ¿verdad? Completas 7. Y una a la mitad, pero solo eran 15 minutos. Entonces, ya con más tiempo, ¿verdad? Hacé las 10. Pero, pues sí, como uno puso los nervios y todo, imagínate 7.5, ¿sabes? Ok. Entonces. Y uno lo propone en la vida, todo se logra. Correcto. Ajá. Entonces, la idea es esto. Dedícate un poco de eso. Y el aprendizaje nunca es menospreciado. Siempre valorado. En su momento, se te valoran las cosas. Ahora, veamos acá. Mira, les mandé un archivito. Ese es lo que vamos a abrir. El archivito se llamaba Función Indirecto. Y vamos a comenzar lo que es la sesión. Ok, gracias. Bueno, mucho gusto, pues. Gracias, igual. Vaya, mira. Como te digo, a veces en una sesión no le vas a hallar exactamente tanta utilidad a esa función que estás aprendiendo. Porque individualmente, como el fútbol, ¿verdad? Uno no hace la victoria. Pero ya unido el Excel, cuando comienzas a mezclar varias funciones, te vas a dar cuenta de lo poderoso que es. Entonces, tenemos esto. Ven el archivito que se llama, dice Función Indirecto. Sí, sí, correcto. Vale, ok. Ese es el que vamos a trabajar. Ahorita, lo que les he puesto es la plataforma. La plataforma sería el manual, ¿verdad? Y el archivo es la práctica. Bueno, ¿qué es la función Indirecto? Dice así que esta función te permite obtener la referencia de otra celda. Y sin necesidad de introducir lo que está en esa celda. Entonces, ¿qué es esto de que me dije? Mira, a través de Indirecto vas a ver el contenido de una celda. Por ejemplo, venís y tenés, imagínate que tenés un cuadro así como en la lotería, ¿verdad? Tenés en columnas y tenés filas. Entonces, el de la lotería dice, en la fila 5, columna tal. ¿Qué hay? Y vos venís y te vas a contar fila 1, 2, 3, 4, 5, o columna 2, columna 1, columna 2. Ah, hay un elote, decís. El de la lotería te dio la nomenclatura, la dirección y vos encontraste el valor. ¿Comprendemos ese, esa, esa, pequeña ejemplito? Sí, claro, es como una gráfica, es igual a una gráfica, pues. Baja menos, baja. Que una de la columna con la fila. Correcto. Entonces, venís y vas a tener esto, mira. Un ejemplo, ¿verdad? Tenés este listado. Vemos el listadito. Son vendedores y meses. Entonces, si te das cuenta, acá es pura, pura nomenclatura lo que está. Entonces, vos estás viendo lo que son datos. Pero a través de los datos, si yo me voy con coordenadas, y yo digo fila 5. Mira, en fila 5 tengo a Cristian, vendedor Cristian, y están varias ventas, ¿verdad? ¿Cuántas ventas hay? Cuatro. Cuatro. Ok, y si yo te digo, ¿en qué columna están las ventas de abril? ¿Qué columna sería la venta de abril? En la E. En la E, correcto. Entonces, Cristian, ¿en qué fila está? En las 5. En las 5. Y el mes de abril está en la E. ¿Cuánto vendió Cristian? 17 en abril. 17,800. Ahora, vamos a encontrar cuánto vendió Carlos en febrero. ¿En qué fila está Carlos? Cuatro. ¿Y la columna? Sí. Sí. ¿Y cuánto es la venta? 14,000. Vaya, entonces es así, mira. El indirecto le vas a dar unas coordenadas de los datos y él te va a dar el resultado. En otras palabras, el indirecto lo que te va a dar es la venta de 14, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que indirecto te sirve para mostrar el contenido de una celda, nada más, ¿ya? De manera indirecta. Aquí, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, mira. Te lo voy a poner así, mira. En la celda C12, en el cuadro de nombres me dicen que estoy en la celda C12, te digo la palabra hola, ¿verdad? En la celda C12 está hola. Si yo hago esto y en la celda C17 pongo igual y hago una igualdad, en la celda C17 estoy mostrando el mismo contenido de la celda C12. Pero esta es una igualdad, ¿ya? Entonces, eso es una igualdad. Eso, en el fondo, sí funciona, pero para unos procesos. Pero indirecto no trabaja así. Indirecto trabaja así. Yo te voy a mostrar el contenido de hola de otra manera. Bueno, ¿en qué fila está hola? En la 12. Ok, fila, fila 12, ¿verdad? Ajá, ¿y en qué columna según las columnas de Excel está? C. En la C. Columna C. Entonces, esto se llama nomenclatura o coordenada. Vaya, si yo lo abrevio, sería así. Fila 12, columna C. Pero si yo les pusiera número a las columnas, ¿qué número sería la C? Las columnas. Sí, si yo numerara las columnas, como la A, la 1, la etcétera. Ah, la 3. Ajá. La C sería? 3. 3. Ya te das cuenta. Entonces, S, F12 y C3, que es ahora, eso ya es una coordenada, una dirección. Bien, entonces, si yo vengo y me, y, y, hola, fíjate bien, hola, mirá lo que voy a hacer, hola, te lo, no borro, sino que te lo pongo chele, o sea, oculto, ¿verdad? O sea, ahí está hola, porque la barra de funciones dice la palabra hola, la barra de funciones te muestra lo que está acá, ok, pero acá, mira, vos no, nosotros sabemos que ahí está hola, pero si alguien se suma al curso, yo le digo que hay una, que hay en la fila, en la coordenada C12, nada me va a decir, ¿verdad? Nada, pero porque le hemos puesto, le hemos escondido, mira, pero, mira, si yo vengo y a través de indirecto, igual, indirecto, mira, a través de indirecto, vengo y agarro las coordenadas, ya te voy a explicar bien cómo se hace esto, ¿verdad? Solo te estoy diciendo que agarro las coordenadas, mira, y le digo la coordenada fila 12, columna ¿qué? 3, 3, ajá, ¿verdad? Columna 3, él me enseña lo que está ahí, mira, te das cuenta, el original de hola está, está en la, está por ahí el original de hola, ¿verdad? En la, aquí está, mira, pero yo a través de las coordenadas te puedo decir que hay. Entonces, indirecto necesita coordenadas de una celda para mostrarte el contenido, ¿verdad? Ok, el, a donde yo he escrito indirecto, no es el contenido, si yo lo borro, hola siempre va a estar, ¿verdad? Lo que he hecho yo es que te estoy mostrando indirectamente el contenido de una coordenada. Entre la columna y la fila. Ajá, entonces lo único que necesitas es saber en dónde está ese dato, claro, ¿verdad? Porque en alguna parte de Excel va a estar, entonces el lugar a donde esté tiene una dirección, por decir algo, eso se llama referencia. Vale, entonces, hay dos maneras de hacer la referencia en indirecto. Esto te lo digo así porque a veces vos no vas a ver los datos, mira, aquí no los estás viendo, pero sabes que están. O sea, en la fila 12, columna 3, hay un dato, ¿y qué dato es? Hola. ¿Y cómo estoy seguro? Bueno, porque ahí, ahí está. Y mostrármelo, entonces vení y en vez de dejarlo blanco lo pones así. Entonces, ¿sabes? En Excel no sabemos qué hay en una dirección, pero sí sabemos la dirección. Entonces, el indirecto lo que hace es que le das la dirección, nomenclatura o referencia, como querás decirle, y él te trae lo que ahí está, ¿verdad? En pocas palabras, copia las coordenadas, tanto la columna y la fila. Y en el lugar que usted lo vaya a poner igual, pero ya como está la coordenada, ahí le va a aparecer. Sí, correcto. Entonces, en cualquier parte de Excel puede estar. Lo único que sí, yo tengo que saber en dónde está, ¿verdad? No sé qué es lo que está ahí, pero lo que esté, si yo pongo correctamente las coordenadas, porque sé que me equivoco, mira, y pongo en vez de fila 12, pongo fila 11, el indirecto no me va a mostrar nada, porque en la fila 11, columna 3, realmente no hay nada, mira, no hay nada, ¿verdad? Pero si yo pongo ahí, pongo gato, ahí sí, mira. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? A veces vos vas a tener las coordenadas o la dirección de algo, pero no sabes qué es, entonces con el indirecto lo vas a llamar el valor, ¿ya? Entonces, indirecto tiene dos formas de trabajar, la primera que es fila y columna, y la otra que es directamente la coordenada. La coordenada es que sepas que está en AC12, mira. O sea, en otras palabras. Hay un solo número, vincula la barra y la fila, un solo. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que indirecto tiene dos modos de trabajo. El primero que se llama referencia, y referencia es como que le digas la celda donde está. Por ejemplo, yo pongo en la celda, fíjate bien, en la celda C10, voy a poner goma, mira. Entonces, indirecto, en el estilo A1, o sea, el estilo A1 es con lo que yo sé en la nomenclatura de la celda, es la referencia en donde está el valor, eso es. Entonces, si yo pongo indirecto a la par, igual, indirecto, y le digo directamente lo que está acá, no me lo lee. Indirecto no lee la dirección exacta, directamente de la celda, sino que tienes que conformarla por separado. Ya lo vamos a ver bien esto. Ah, las dos, o sea, la fórmula de la columna y la fórmula de la... ¿Fila columna? Para indirecto trabaja de dos maneras, una en el estilo A1, que es referencia, vos le vas a decir en qué celda está, ¿verdad? Sabes la dirección exacta. Y la otra es en matriz, en matriz es que te vas a mover a través de la fila de Excel, ¿verdad? Y a través de las columnas de Excel, ¿verdad? Entonces, a través de eso vas a ubicarte como que fuera un tiro al blanco. Fila, columna, bajo tantas filas, camino a tantas columnas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ya con ejemplo esto, mira, aquí. Vamos a ver indirecto en la primera forma, o estilo. El estilo es A1, y eso es referencia. El estilo A1 se llama referencia. Y es el estilo por default que está activo. ¿Qué quiere decir default? Así funciona directamente. Bueno, por ejemplo, tenemos estos datos, ¿verdad? Vemos estos datos, y ahí hay varios números. ¿Son cuántos grupos de números en columnas? ¿Son cuántas columnas hay aquí? Cinco. Cinco columnas, ¿verdad? Hay una serie, hay varios números en cinco columnas. Ok. Esos están ubicados en la columna A, B, C, T, E. Cuando digo los números, son los que están en color como celeste, ¿verdad? Sí. Como celeste, ¿verdad? Ok. Los números están desde la fila 9 hasta la 13, ¿correcto? Vale, pero ahorita vamos a explicarte lo que es indirecto en su estilo normal de referencia. Vamos a ubicarnos y vamos a visualizar el número 92. ¿Ya focalizamos todos el 92? Sí. Vaya, el 92 está ubicado en alguna parte de Excel. Excel trabaja de esta manera. Vas a partir de la primera fila de Excel, de la fila 1, la hoja de Excel. No te vayas a equivocar y vayas a agarrar acá, la de la matriz. Es desde la fila de Excel. Y las columnas son A, B, C, D, etc. Ahora, si te digo que las pongas en número, la A sería la 1, la B, la 2, las columnas, ¿verdad? Ahora, la referencia, fíjate bien, la referencia del 92, la referencia del 92 la vamos a poner en este cuadro. ¿En qué columna está el 92? En la C. En la C. Y está en la C, ¿verdad? Por columna C. Ajá, ¿y en qué fila, según Excel, está el 92? No, no, sí. Aquí hay quien no alcanza a ver. ¿Fila? A ver, ¿hay alguien más? No sé. 12, correcto. Vale, estamos, ¿verdad? Es como que estemos jugando tiro al blanco. Yo apunto un número y ustedes me dicen columna y fila. Vaya, entonces, yo hoy tengo que conformar la dirección de la celda en donde está el 92. Si le das clic encima del 92 y te vas al cuadro de nombres que está aquí arriba, ahí te dice la dirección de la celda. Eso se llama referencia, ¿verdad? Entonces, yo lo que he hecho es que la he puesto separada. C, 12, ¿estamos? Ahora, para que Excel entienda, tengo que unir la referencia C y 12, así como está a la par. Para unirla, lo tenemos que concatenar. O sea, tanto el C, concatenar es pegar, pues. ¿Y cómo hacemos eso? Vaya, concatenamos así, mira, igual lo que está en la columna B4, que es la C, signo de Anfersen o concatenar, y luego la columna, la fila, perdón, en donde dice fila que sería la B5. Entonces, concateno el valor de la celda B4 con el de la B5. Y eso me da una referencia, ¿estamos? Y esa referencia se parece a la referencia que está al 92. ¿Estamos? Ahora, indirecto, como no es capaz de leerme directamente la celda a donde está el 92, porque ya vas a ver, no se puede. Indirecto, mira, indirecto. Y le digo que me muestra el valor que está en el 92, que está en la celda C12. Indirecto no te lee el valor de la celda C12. Porque de igual manera, si esta base de datos estuviera en blanco, bueno, lo vas a ver, ¿verdad? Pero si estuviera en celeste, no lo mirarías, mira. ¿Verdad? O si fuera súper grande. Entonces venís y indirecto no te lee el valor de la celda. Lo que lee indirecto es la concatenación de lo que has unido de fila y columna. Entonces, lo que tenemos que hacer es que a indirecto le vamos a decir que tiene que leer la celda donde yo le voy a dar la dirección de el dato que va a ir a buscar. Y ahí está, mira. Entonces, indirecto lee a través de otra celda la referencia de la celda donde hay un valor. Por ejemplo, quiero que me des el valor de el 480. Hoy vamos a leer el que está en amarillo, mira. 480. Este. Dame la nomenclatura de fila y columna de 480. ¿En qué columna está 480? En la A. Ajá. ¿Y qué fila? Once. Once. Correcto. Ahora, esto es fila y columna. Yo lo tengo que concatenar para que sea una dirección válida de celda. Concateno el valor de la B4, que es la columna, y concateno el valor de la B5, que es la fila. ¿Estamos? Entonces, indirecto, ahora sí puede leer indirectamente la dirección del 480. Ahora, si yo en vez de 480 pongo 580, no hay problema. Cualquier contenido lo va a leer. Porque está la misma celda y la misma fila. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco y en vez de A le pongo B? Once. Él me va a leer en el de la B, fila once, mira. Me está leyendo el 913. Entonces, el 913, de igual manera, está en la referencia de once. Yo, al unirla, llego a esa referencia, mira. Y el indirecto lee cualquier cosa, siempre y cuando yo escriba bien, ¿verdad? Ahora, ojo, tenés que escribir columna y fila. No te vayas a equivocar y pongas fila columna, porque eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, indirecto, en su valor de estilo A1, lee la referencia, mira. Y la referencia vos la vas a conseguir a través de un nombre de columna y de una fila concatenada y te da eso. Ahora, ¿y por qué concatenamos, don Daniel, aparte? ¿Y por qué no lo metemos directamente en indirecto? Aquí, aquí. Bueno, también podemos hacer eso. Puedes poner así, mira. Vaya, ya encontraste. Regresemos al valor de 580. Sería... Ah, ¿verdad? Sí. A 11, vaya. 580. Voy a concatenar directamente para borrarme el paso de celda. Esto, esto que está aquí, no lo vamos a poner. Entonces, venimos y vamos a poner así. Acá. Igual. Indirecto. ¿Verdad? Indirecto. Y aquí voy a concatenar. ¿Y qué voy a concatenar? La columna. Signo de Ampersand o concatenación. Y la fila. Mira. Y llego a lo mismo, mira. Entonces, indirecto, si ya puedes concatenar, lo concatenas y llegas a lo mismo y te ahorras el paso de concatenación independiente para formar la referencia. Cualquiera de los dos es válido. Ya sea concatenés aparte o que concatenés en indirecto. Ambos son, funcionan iguales. ¿Estamos con este ejercicio? Son ejemplos los dos. No es que los dos vamos a ocupar siempre. Vamos a ocupar uno de ellos. Sí. Los dos funcionan igual. Solo que con el que te sientas es más cómodo. En el fondo, yo creo que el segundo es más fácil, pues, porque me evito un paso el de celda, ¿verdad? Sí. Mira, ¿qué pasa con el de celda? Si lo hiciste aparte. Si lo hiciste aparte y te lo borran, mira lo que pasó con el indirecto que ocupaba otra celda, mira. En cambio, con el que va de un solo la concatenación no depende de otro. Es así, mira, si tu trabajo depende de muchas celdas y alguna se te borra, corres el riesgo de que te pase esto un error, mira. Sin embargo, ambos son, funcionan. ¿Estamos? Vamos a ver un ejemplo, mira, aquí, mira. Ejemplo de la ficha A1, mira, ejemplo A1. Ok, en esto tenés esto, mira. Tenés los vendedores y tenés los meses. Los vendedores se conforman en filas, mira, filas, ¿verdad? y los meses se conforman en columnas, ¿estamos? Vale, venís y te piden un mes, te piden abril, abril, ¿en qué columna está? En la E. En la E, correcto, mira, ponemos E. ¿Ya? Y te piden un nombre de vendedor, te piden Kevin, Kevin, ¿en qué fila está? No, en la 2. Vaya, pero hoy pongamos Moisés. Moisés, ¿en qué fila está? En la 8, parece. Ah, sí, en la 8. ¿Cómo no? Moisés está en la 8, mira. Moisés está en la 8. Ok, entonces, ya sabés, ¿verdad? De que en la, en la, en indirecto, en el estilo A1, lo que necesitas es la dirección de la referencia de la celda y la celda se hace concatenando lo que es columna-fila. Ahí está, mira, igual y pones D10 concatenado con T11. ¿Estamos? Esto es si lo querés hacer aparte, ¿verdad? Ahora, la intersección de la fila 10 con la columna E, ¿cuánto te da? 14.000. 14.000. 14.000. Correcto. Entonces, nosotros vamos realmente tras traer la venta de Moisés. Correcto. Entonces, la venta la vamos a sacar con indirecto. ¿Cómo hacemos? ponemos igual y en indirecto, ¿verdad? Y en indirecto yo tengo dos opciones, o concateno aquí o le digo la referencia. Ambas van a servir. ¿Verdad? Y concatené y le di la dirección aparte. Pero ya sabés, ¿verdad? Que también indirecto va a funcionar así, mira, igual, indirecto y en indirecto voy a poner la columna concatenada a la fila. Esas dos cosas pegadas va a ser el equivalente a E8. ¿Verdad? Y ahí está. ¿Y qué me va a dar lo que está en E8? Los 14.000. Vale. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Esto de los meses y el nombre solo es relativo, pero si yo lo borro no tiene nada que ver porque la dirección es la que manda. Ahora, si yo borro una columna y una fila ya me metí en camisa de once varas porque mirá lo que va a pasar. ¿Ya? Error. Error. Vaya, ahora, dame los datos de febrero de Eduardo. Quiero la nomenclatura de fila columna de febrero de Eduardo. Ahí está. Eso que está en amarillo. Columna. Seis. Columna C. Fila. Seis. Seis. Vale. Correcto. Mira, entonces, el valor de la venta de Eduardo en febrero está en la C6. Correcto, ¿verdad? Ahora, saquémosla con indirecto. Igual. Indirecto. Y leo el área donde concatené la fila columna. Esa es la primera, ¿verdad? Ok. Y si yo no quiero ocupar esto porque si alguien me lo borra, ya me fregó. Entonces, venís y el indirecto lo concatena directamente. Indirecto. Indirecto. Fila. Ah, columna, ¿verdad? Columna. Ansperzan para concatenar. Ya sabían, ¿verdad? Ansperzan. Y fila. Y cerras paréntesis. Y ahí está, mira, veinte mil. Y eso le pone los dólares después, ¿verdad? Y así puedes moverte a través de columna y fila. Vas a identificar cualquier venta. Pero ahora te voy a decir algo. Ok. Quiero sacar el nombre del vendedor. El nombre del vendedor de la coordenada que acabamos de ocupar. Quiero que aquí me diga quién es abajo de los veinte mil. ¿Quién es? El vendedor es el que estábamos Eduardo. Sí, ajá, pero Eduardo está en alguna parte. Para el primero. Está en la fila seis y en la columna A. Ajá, entonces para sacar, aquí vamos a sacar el vendedor. Ok, columna. A. ¿En qué columna está? A. Ok. A. ¿Fila? Seis. Seis. Vamos a ver. Y concatenado ambas cosas. Lo vamos a hacer aquí también, concatenado sería igual, columna, concatenado, fila, acuérdate que es columna y fila, si concatenas al revés, te va a salir otra cosa, ¿verdad? Entonces mira, concatenamos A6, A6, veamos, vamos a sacar abajito del vendedor aquí, vamos a poner vendedor, aquí vamos a ver, sería igual, aquí para sacar el nombre, el vendedor, una cosa es la dirección, otra cosa es el contenido. ¿Cómo sacamos el nombre? Con indirecto, ajá, indirecto y tomo lo que es la coordenada, A6, Eduardo, ¿estamos bien? Yes. Ahora lo voy a hacer directo, indirecto, y aquí voy a concatenar, tomo la columna donde está el nombre, concatenado, y la fila, y me va a dar lo mismo, va a ir, mira, entonces con indirecto le das columna y fila y vas a sacar el valor, columna y fila y él va a sacar el valor, columna y fila y él va a sacar el valor, ¿estamos? Y se puede poner donde está la C de una vez la A, la A y el 6, para que aparezcan los nombres en el mes de columna, mes, y vendedor. También, sí, solo que como acá, en la casilla, sí, también se puede, ¿verdad? Acá no hay problema. Puedes hacer eso, ¿verdad? Lo que pasa es que lo hemos hecho separado, ¿verdad? Fuera del cuadro. Sí, fuera del cuadro. Acá puedes poner, es más, esto, esto, control, control X, lo puedo poner ahí, ¿verdad? Pero tendríamos que modificar todo lo demás, ¿verdad? Es cuestión de orden, nada más, ¿verdad? Pero acá tienes que mentalizarte que buscas y las direcciones. Una pregunta. Ajá. Perdón, una pregunta. Sí. si yo puedo poner la igualdad y poner la referencia de la celda para poner de un solo la cantidad, ¿en qué específicamente puedo ocupar la función indirecta? Vaya, si la función indirecta es como que tengas un inventario y en el inventario solo te dan posiciones de casilleros, ¿ya? Te van a dar, digamos que tu inventario tiene lockers y tener diez, diez columnas de locker, locker uno, dos, tres, cuatro, cinco, son diez lockers, pero cada locker o estantes, cada estante tiene posición o fila uno, fila dos, fila tres, ¿ya? Entonces, si te dicen este producto, o sea, ¿qué hay en la posición tal? y te van a dar la posición, la posición sería esto. El estante. Ajá, C sería columna, sería el estante, ¿ya? Estante C, como manejo de inventario, ¿verdad? Y posición 6, entonces vos no sabes qué hay ahí. La fila sería el producto. Ajá, la fila sería el producto, entonces en C6 hay veinte mil, ojo, pero si yo en C6 pongo mangos, aquí está, mira, en vez de ventas pongo producto, entonces vengo y sé que hay mangos. Vale, si son repuestos yo le puedo poner valeros, ¿ya? Entonces aquí indirecto te sirve para manejo de posiciones, en el sentido de que no te interesa tanto la descripción, sino que la posición, columnas, filas, ¿ya? Es como ubicar el producto en qué lugar se encuentra. Más o menos, ajá, entonces en el fondo no te, velo así, vaya, tenés, tenés, digamos, asientos de un bus, no te interesa tanto quién se va a ir sentado en cuál asiento, ¿ya? Al final no sabes, ¿verdad? Todos los asientos están vendidos, pero no sabes que Juan está en el asiento tal, entonces vas a tener columnas y vas a tener filas, o sea, columna A sería el lado derecho y columna B el lado izquierdo de los asientos del bus, ¿verdad? porque solo tiene dos filas, ¿ya? Entonces, alguien te llega y yo traigo la, 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 por decir algo, ¿verdad? La, lado U, lado A sería el lado del motorista, posición cuatro, o sea, él va, lado del motorista, cuatro asientos, algo así. Entonces, cada, cada una de estas tiene sus propias explicaciones. Ahorita esta sería como la explicación más, vale, ponele, venís y tenés entradas a un concierto, no te interesa tanto quién las compra, eso es lo de menos, sino que posiciones, entonces vos venís y alguien te dice, mire, a mí me dan pasillo cuatro, fila cinco, ah, y ahí va a estar, pues, lo que esté, ¿verdad? Ahora, más adelante hay otras explicaciones que esos indirectos no terminen en esta clase, se termina en la otra, creo, ahí vas a ver otras aplicaciones. Correcto. Vale, estamos, entonces, esta es una, el primer estilo de indirecto y vamos a ver el segundo estilo. El segundo estilo de indirecto es en el que está como matriz y esto cómo es, ya vas a ver, vaya, matriz es así, mira, matriz, imagínate toda la hoja de Excel, toda la hoja de Excel, va en filas, una, dos, tres, cuatro, y hasta donde llegue y columna sería columna uno o la A sería la uno, la B sería la dos, la C, la tres, etcétera. Ahora, ubicate en este cuadro, vos vas a extraer información de este cuadro que son nombres, números, días y meses, ¿ya? Pero el cuadro, si te das cuenta, no lo puse, Juan, no va desde el inicio, sino que he escrito otras cosas, pero el cuadro está en alguna posición de Excel. Entonces, ¿en qué fila comienza el cuadro? ¿En qué fila comienza este cuadro? Fila cuatro. Ya netamente el cuadro comienza en la fila cuatro. ¿Y en qué columna? B. B. ¿Y en qué fila termina el cuadro? B o dos. B, o sea, si te digo en letras sería columna B, pero si te digo que me dijeras el número de la columna sería columna dos. Aquí ya cambió. En aquel indirecto yo te daba la columna y la fila para hacer una coordenada. Eso se llama referencia. ¿Estamos? En indirecto, estilo fila columna, no trabajas con referencia. Vas a trabajar con movimientos. ¿En qué fila está Pedro? ¿En qué fila está Pedro? Cinco. Cinco. ¿Y en qué columna está? B. Sí, pero aquí ya no le vas a poner letras, le vas a poner números. Es como una matriz, te vas a mover en una matriz. ¿Cuántas filas para abajo y en qué número de columna? Hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Vaya, diga, decime Julio, ¿en qué columna está Julio? En la cinco. Ajá, sí, porque estás trabajando con el estilo F1, columna 1. O sea, cuando estás en indirecto en modo fila, columna, te desubicas y te metes en el modo matriz. Contas cuántas columnas, la E es la quinta, ¿verdad? La E es la quinta y en la fila 10. 10. la nomenclatura cambia a estilo fila, columna, fila, columna. ¿Estamos? Vaya, ahora. Es al revés. Sí, es al revés. En aquel es columna y fila y aquí es fila, columna. ¿Estamos? Este es como matriz. Vaya, venís y comenzás con la coordenada A1. Sería fila 1, columna A. O sea, sería fila 1, columna 1, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar indirecto con el modo fila, columna. ¿Estamos? Fila, columna es que vas a contar en cuántas filas está tu dato hacia abajo y luego en qué número de columna. ¿Estamos? Darte una matriz. Sí, y la matriz es la de Excel. No te vayas a desubicar. Siempre vas a tomar la matriz de Excel y es la fila de Excel y las columnas. Solo que aquí no le vas a poner, no me las vas a decir como letras, me las vas a decir en números. ¿Estamos? Por ejemplo, la C, la columna C en números, ¿qué número sería? La 3. La 3, correcto. Entonces, fila, columna es solo con números. Vale, vamos a ver aquí. Dice coordenada F1C1. Eso quiere decir fila, columna. Vamos a buscar partiendo desde el inicio aquí. Ok, vale. Voy a marcar un dato a lo choco y lo voy a poner en amarillo. Click. Ahí viernes 13. Dame la fila de viernes. 8. Vale, te venís aquí, mira, donde dice, aquí lo vamos a desaparecer. El formato siempre va a ser así. Fila 8. La F siempre va a ir. Lo que va a cambiar es el número. Fila 8. Luego, columna y la C siempre va a ir de columna. ¿En qué columna está? En la 4. En la 4, porque D es la 4, ¿verdad? Sí. D es la 4. Vaya, entonces, la coordenada F8, C4, es así, mira, es bajar 8 filas y me estaciono, ¿verdad? 8 filas, aquí, me estaciono ahí y columnas 1, 2, 3, 4. Y aquí está, mira, ahí está la intersección. 8 filas y columna 4. Aquí está, columna 4, 8 filas. Ahí está la coordenada. La intersección de eso es una celda y esa celda suponemos que tiene datos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué mostrar el dato? Ah, para mostrar el dato porque arriba solo con F8, C4, me he ubicado, pero para mostrar el dato ocupamos indirecto. Ahí está, mira, pero indirecto hoy cambia la sintaxis o la manera de escribir. ¿Y cómo es eso? Bueno, indirecto es así, mira, pones indirecto y por default está la manera de referencia, ¿te acordás? Pero ahorita vamos a activar la fila columna. Entonces, venís y aquí le vas a dar clic a donde has puesto la coordenada F8, C4 y le das punto y coma. Cuando le das punto y coma te salen las dos opciones y te sale en azul la opción fila columna porque arriba le estás indicando fila columna. Entonces, estás ocupando indirecto en su estilo de fila columna y le decís aquí dos clic. le pone falso, ¿verdad? Pero eso es indicar indirecto para que reconozca el formato. Entonces, ¿qué me tiene que dar ahí? El dato que está en la coordenada que le doy yo. Vaya, estamos viernes. Hoy vamos a poner otro ejemplo abajito de fila columna. Acá. Dame la coordenada de Rafael. Aquí está, mira, Rafael. Necesito la coordenada de Rafael. ¿En qué fila está Rafael? F8. F8, ajá. ¿Y en qué columna? En la dos. En la dos, ajá, dos. Va, entonces venimos y ya al decirle a Excel F8C2 lo único que hemos hecho es que hemos, digamos, imaginariamente hemos marcado aquí. Sí, pero yo lo que necesito es ver el contenido de la coordenada fila 8 columna 2. Bueno, entonces la única manera de verlo es esta, mira. Indirecto. Indirecto. ¿Te das cuenta para qué sirve ahora el indirecto? Le das una nomenclatura y con indirecto jalarle el contenido. Va indirecto y le digo clic en la nomenclatura que he descrito, ¿verdad? Punto y coma y le activo el modo de fila columna que es el falso. F1 no le vayas a dar en el de abajo, porque si le das en el de abajo te va a salir otra cosa, mira, error, ¿verdad? Porque no está el formato de fila columna para esto. Estilo F. Y te da Rafael, mira. Entonces, en cualquier parte de Excel que tengas un dato, si sabes en la fila que está ahí en la columna, con indirecto puedes traer ese contenido. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo, ejemplo F1, C1. Y aquí volvemos al mismo ejemplo, mira. Tenemos las vendedores, ¿verdad? Pero hoy los vamos a trabajar con coordenada F y C. Vale. Por ejemplo, venimos y necesito, voy a marcar un dato. Necesito que me des la coordenada del dato que está en color amarillo en los nombres de los vendedores. ¿En qué fila está? En F5. Ajá. Entonces sería la primera coordenada. Fila. F5. Ajá, F5, porque estamos con el modelo, aquí te dicen amarillo, de indirecto F, o sea, fila columna, ¿verdad? Va, F5. ¿Y en qué columna está? En la 1. En la 1, correcto, porque la A. Ahora, para que esto ya escrito en español, yo concateno lo que es las coordenadas, le digo F5 concatenado con C5, C1, perdón. Y ahí ya más o menos escribí, mira. Ahora, en indirecto, yo lo que necesito no es poner el nombre, sino que ahí sería dato, ¿verdad? El dato, porque no sé qué dato va a ser. Vengo y pongo indirecto. Tiene dos maneras de hacerlo. Si ya está concatenado y ha dado la dirección completa, la agarrás, punto y coma, y le decís estilo F1, C1, fila columna, y ahí te da. Esa es una. La otra es, ya sabéis, de que si te borran este dato, ahí te fregaron, ¿verdad? La otra es esta, mira. Igual, indirecto, y concatenar directamente. ¿Verdad? Yo te sugiero que concatenar de un solo, mira. ¿Verdad? Concatenar, punto y coma, y hoy le activas el estilo fila columna, si no, no te va a reconocer el formato fila columna. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces aquí es lo mismo, mira. Esto, le voy a copiar el formato, porque es lo mismo, mira. Tato, ¿verdad? Entonces, en el primer indirecto, yo concatené aparte fila columna. En el segundo indirecto, dentro de la función indirecto, concatené fila y columna. Al final, el resultado es igual, ¿verdad? Solo que ya no dependo de una celda aparte, porque si te borran esa celda donde has unido, mira lo que pasa, te da error de referencia, te la borraron. Entonces, el formato que vas a ocupar, ahí, o sabes, por ejemplo, si te dijeran, mire, esto es como una matriz en donde yo te voy a dar la dirección de la columna y de la fila, o sea, casilleros y estantes. Ahí, para mí, es más fácil fila columna, ¿no crees? O sea, pues sí, porque aquí está matado, ahora, te están diciendo en qué fila y en qué columna. En la otra también, pero es de otra manera. Entonces, al final, el indirecto, ambas cosas buscas. Ya vas a ver que a veces, a veces indirecto solo vas a encontrar la fila, solo vas a necesitar fila o solo columna y con otra función vas a encontrar los demás. Ya vas a ver que cuando se comiencen a mezclar funciones, no es necesario hacerlo todo con indirecto ni es necesario hacerlo todo con la otra nueva función que vamos a ver después. Bueno, lo importante es que aquí te puedes mover en cualquier parte. Vaya, con esto vamos a terminar. Dame el valor de 22.600. Este. Dame la nomenclatura de 22.600. En el 7. ¿Qué fila es? Fila 7. ¿Y qué columna? 5. Vaya, entonces, mira, pegó, mira, en ambos pegó, mira, fila 7. Ahora, si te equivocas y en vez de columna 5 le pones columna 8, deja, no existe, o sea, sí existe, pero no hay nada, mira. Pero no es el elemento que tiene en esa columna. Este estaría como por aquí, mira. En esa fila. Algo así, pero arriba. Mira, te das cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con indirecto son posiciones, fila, columna, fila, columna, y vos traes el dato, ¿ya? O sea, vos le vas a dar la posición y él te va a traer el dato. Esto es bien fácil de moverse, ¿verdad? A ver, Gerardo, ¿qué dice? Buenas noches. Hola. Profesor, le tengo una pregunta. Si digamos que en el mes de febrero ocupo autosuma, podría usar indirecto aunque tenga una función en alguna de, ya sea de las columnas. No me va a dar algún. Bueno, supongamos, ¿verdad? Aquí tengo 5.000, 1, 2, 3, 5.000. Un ejemplo, pero aquí tengo 2.000, 1, 2, 3. Estos datos van a estar en febrero. En algún dato de febrero, digamos ahí, Juan, Juan, pongo, Juan, dentro del valor de Juan, ¿verdad? Lo he conformado de otras operaciones. Ahí está, 7.000. ¿Estamos? Entonces, pongamos la nomenclatura de Juan en febrero. ¿Cuál sería la nomenclatura de Juan en febrero? Ah, en febrero. Sí. ¿Fila? ¿Fila 3? ¿Fila 3, verdad? ¿Fila 3? ¿Qué columna? 3. Columna 3. Mira, aquí no importa si escribís mayúsculas, minúsculas, no importa, mira. Él te trae los 7. Él te trae el resultado de lo que está. No importa lo que esté. El indirecto, siempre y cuando le pongas la dirección adecuada, ¿verdad? Él te va a traer el valor. Mira, el valor es una operación matemática, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que, él lo que trae, él lo que va es a buscar lo que está en esa dirección y te lo enseño. Yo creo que la pregunta va de que si yo tengo una autosuma de todos los valores para el febrero, al final tengo un saldo total, pero como yo no ando buscando el saldo, lo que ando buscando es la intersección entre la columna y la fila. Esto es lo que estaba preguntando, pero va a funcionar. Por ejemplo, en febrero, 106.000. Sí. Hagamos el de 106.000. Estamos aquí visualizando cuál es. 106.000. Vaya. Fila, ¿qué fila sería? La del total. Sí, fila 9. Fila 9, ajá, fila 9. ¿Y columna? Tres. Tres, ya lo dio, mira. Entonces, él te va a ir a buscar la dirección que le des y lo que ahí esté contenido te lo muestra. Esos valores no los toman en cuenta y no que la intersección. Sí, correcto. Él te muestra lo que esté, cómo se haya conformado lo que esté, eso puede ser una operación matemática, cualquier cosa, no hay problema. Entonces, aquí vas a jugar con posiciones, vas a jugar con posiciones, primero y luego al unirlas en el indirecto te trae lo que contiene la celda. Así que no hay problema, te funciona a la perfección. ¿Estamos? Bueno, miren, es bonito esto, pero ya ves al tener un poquito de imaginación y luego mezclar una cosa con otra, bien dicen, ¿verdad? De que mezclado va, la chicha una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Y algunos, pues, les gusta, otros no, ¿verdad? En el Excel así es, vas a mezclar varias cosillas y vas a ver que te va a salir un proceso bien bonito. Bueno, estamos entonces, les dejo el archivito para que lo borren las fórmulas y practiquen, ¿verdad? Practiquen, voy a encontrar esto y marquen lo que encuentran y te comenzás a mover. Bueno, sería todo por el momento, entonces, sería hasta mañana, si todo va bien. Bueno, si todo bien, gracias a Dios. Vaya pues, practiquen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.